También lo vamos a invitar a hablar a Lauro, Lauro Macías. ¿Qué puedo decir de Lauro? Lauro es un sol, el sol de México, que también fue muy amigo de Cleia y Jerónimo y estuvo desde los primeros días con ellos. Así que para hacerla cortita, Lauro, te doy la palabra. Gracias, Clelia. Trataré de ser breve. Una medida que yo tengo para ver si una persona ha entendido o no más o menos por dónde va caminando la iglesia en el aspecto del ministerio es esta, la capacidad de distinguir y de separar perfectamente o imperfectamente la diferencia que existe entre un ministro ordenado y un clérigo. A mí me iluminó mucho una frase de un maestro mío allá en Roma que decía, que dijo que el ministerio ordenado lo había instituido Jesús a través de los apóstoles luego para servir a sus hermanos. pero en venganza el demonio instituyó el clero. Y eso a mí le daba mucha luz. ¿A qué viene esto? A que fue cuando conocí a Jerónimo cuando entendí más perfectamente la diferencia entre ser clérigo y entre ser ministro ordenado. Jerónimo dejó de ser clérigo al 100%. Dejó a un lado los arreglos de la investidura las poses de la investidura el dogmatismo de la investidura la mentalidad de poder de la investidura cosas todas antirangélicas y asumió 100% como nos dijo hace un rato Raúl Zafaroní este claramente la humanidad por la investidura dejar de ser un personaje para ser una persona dejar de ser una autoridad entre comillas para ser un hermano. Me acuerdo de que mi madre cuando supo que porque Jerónimo y Clérnia me hacían el favor de hospedarse en la casa cuando iban a cuando iban a México y pues entre luego a mi madre ¿no? Y cuando llegó Jerónimo y lo cutié mi madre casi me agarra bofetadas como cutéas al señor bis pero Jerónimo lo tomaba todo con la mayor naturalidad del mundo y yo creo que esto fue lo que hizo que impactara mucho entre nosotros y se convirtiera en el líder moral que que necesitábamos los otros los puras casados y Clérnia lo ayudó mucho en esto yo creo Clérnia yo creo que lo humanizó mucho ¿por qué? porque la mujer nos humaniza definitivamente nos quita un poquito todas esas círculas y nos hace aterrizar y poner los pies sobre la tierra yo creo que este es el mejor legado de de Jerónimo ojalá lo pudiéramos visualizar así siempre que escuchemos sus mensajes siempre que escuchemos esto es eso su doctrina porque no es eso no es otra cosa sino eso siempre que recordemos sus anécdotas sus exigencias su ejemplo la diferencia profunda entre un clérigo personaje anticristiano de plano perdónenme será todo lo costantiliano que quiera pero nada de cristiano y el ministro servidor que no debe ser otra cosa la palabra misma es sinónimo y se encarna sobre todo en el servicio a quienes más necesitan a ejemplo de Jesús para mí el sol del que tú hablabas de Clelia para mí el sol es Jerónimo y otro gran amigo de él también es en la gloria don Antonio Quintana gracias un millón de gracias Mauro un abrazo enorme y veremos cuando podré ir a visitarte ahora están Tere y Andrés y